Vía Skype saludamos con el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, está con nosotros para dialogar en la primera emisión de Más Noticias. Doctor, muy buenos días. Ante todo, ¿cuáles son las prioridades que tiene una vez que hace pocos días usted asumió la presidencia de la Corte Nacional de Justicia? Sin duda, hay causas pendientes y hay que revisarlas. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias a usted, señor periodista. Un saludo cordial y muy afectuoso a todos quienes nos escuchan. En efecto, hace unos días, como ustedes conocen, asumí la presidencia de la Corte Nacional de Justicia y nosotros hemos pensado en que hay algunos aspectos importantes que deben ser priorizados. En primer lugar, en lo que respecta al despacho de causas, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia se reunió, había convocado a dicho Pleno, con la finalidad de organizar ya las diferentes salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia y poder iniciar el trabajo. ¿Por qué iniciar? Porque recuerde usted que existen nuevos jueces que ingresaron a la Corte Nacional de Justicia como resultado del último concurso de oposición y méritos. Por lo tanto, era absolutamente necesario constituir o organizar las salas especializadas para poder trabajar. En cuanto a las causas, quizá podríamos tener una mayor celeridad. Sin embargo, debemos decirlo que no existe un retraso o un recebimiento de causas, sino que más bien nos encontramos despachando con normalidad. Considerando que existe carga procesal de todo el país, que es lo que llega a la Corte Nacional de Justicia, existen unos tiempos más o menos adecuados para el despacho. En otro orden, otra prioridad que nosotros queremos trabajar en la Corte Nacional de Justicia es lo que tiene que ver con la jurisprudencia. Recordemos que la jurisprudencia, en términos amplios, constituye en el conjunto de las decisiones de los jueces, o en términos más estrictos, los fallos de triple reiteración. Es decir, cuando existe ya un mismo criterio jurídico para que sea obligatorio para todos los jueces y las juezas del país en el entendimiento y la aplicación de las normas. Esto es importante porque lo que hay que entender es que un aspecto fundamental para que exista seguridad jurídica en el país y para que se haga realidad el principio de igualdad de aplicación de la ley, la Corte Nacional puede contribuir con criterios jurisprudenciales, es decir, ya con un criterio sobre el entendimiento recto y correcto que se debe dar a una norma jurídica para que se aplique en todo el país. De hecho, considero que un aspecto relevante que debe cumplir una alta corte en cualquier estado del mundo, precisamente tiene que ver con la jurisprudencia y a esto es a lo que nosotros queremos darle un privilegio que debe ser un trabajo de todos los jueces y las juezas de la Corte Nacional de Justicia a través de sus diferentes salas especializadas a nivel de jurisprudencia, a nivel también de absolución de consultas que hacen los distintos jueces del país. Esto, sin lugar a dudas, va a contribuir a la seguridad jurídica. De otra parte, lo que he venido manifestando desde el primer día que asumí las funciones de presidente de la Corte Nacional de Justicia es que hay un principio fundamental que debe guiar nuestro actuar, nuestro proceder como jueces y juezas, que es la independencia judicial. Nosotros hemos manifestado en diferentes oportunidades de que a la independencia judicial no se la puede confundir como si se trataría de un privilegio de los jueces, sino que más bien de lo que se trata es de un derecho y un beneficio para los ciudadanos del país, una garantía para los ciudadanos. Porque en la medida en que los jueces actuamos con independencia, actuamos con imparcialidad, los ciudadanos pueden tener la serenidad de que cuando acuden al sistema de justicia con un caso concreto, sencillamente se aplicará el derecho. De modo tal que nosotros pensamos que este postulado y principio fundamental reconocido en instrumentos internacionales, de la Constitución y la ley debe guiar nuestro proceder. Vamos a respetar la independencia judicial y vamos a hacer respetar la independencia judicial, sin lo cual sencillamente y en buen romance creemos que no existe un Estado democrático y de derecho. Eso entre algunos aspectos que me parecen importantes comentar, señor periodista. Usted hace mención a la independencia que debe existir en realidad, pero en años anteriores mucho se ha hablado acerca de estos intentos de controlar o manejar el tema judicial en el país. ¿Qué opina usted al respecto? Yo lo que creo es que es absolutamente importante que se respete el ordenamiento jurídico, la independencia judicial, que todos nos sometamos al ordenamiento jurídico y que se respeten las decisiones judiciales. Solo de esa forma puede existir un Estado democrático o un Estado de derecho. Solo de esa manera es posible el respeto de los derechos y las garantías de los ciudadanos. Yo creo que es necesario comentar para los ciudadanos algo que es realmente importante. Hay que comprender que los jueces cuando resolvemos un caso concreto siempre va a haber personas conformes y otras inconformes. Es decir, hay un conflicto de intereses. Una persona que demanda a otro, un actor, un demandado, hay una acusación de un fiscal y la defensa de un procesado. Es decir, hay un conflicto de intereses. Hay dos partes en conflicto. Entonces, ¿esto por qué es necesario no perder de vista? Porque cuando existe un pronunciamiento sobre este conflicto por parte de un juez, va a haber alguien a quien favorece esa resolución y alguien a quien no favorece o desfavorece la misma resolución. Pero de ninguna manera se puede pensar que por el hecho de esta conformidad o inconformidad pueda existir una actuación incorrecta o errada en el juez. Y quizá este aspecto, que si no se entiende adecuadamente, podría llevar a una suerte de deslegitimación del sistema de justicia. Yo creo que el sistema de justicia, contrariamente, se va legitimando porque los jueces resuelvan en forma independiente e imparcial. Y además los jueces resuelvan de manera motivada, de manera fundamentada. Pero también es muy relevante que los ciudadanos comprendamos cómo es el funcionamiento de un sistema de justicia y respetemos el ordenamiento jurídico. Por último, si es que una persona está inconforme con la decisión judicial, a lo cual tiene absoluto derecho a no estar conforme, el propio ordenamiento jurídico prevé los llamados recursos. Es decir, se puede impugnar de esa decisión judicial. Se puede apelar, se puede interponer los recursos de casación. ¿Para qué? Para que un juez superior al que adoptó la resolución pueda revisar la misma. Así es como funciona el ordenamiento jurídico. Pero no porque alguien haya perdido un juicio, como se suele decir coloquialmente, o porque no se le asiste la razón jurídica en un proceso, eso significa necesariamente que el juez haya errado, haya torcido peor su proceder. Por eso yo creo que es muy importante entender el funcionamiento del sistema de justicia y no está solamente en manos de los jueces y los funcionarios judiciales en general, sino también en los ciudadanos, de poder precisamente coadyuvar y contribuir en la construcción de una cultura de respeto a la norma jurídica. Y ese respeto debería ser desde el gobierno central hasta los ciudadanos comunes en realidad y todos los poderes del Estado. Por cierto, en años pasados ha existido persecución, se dice, y censura hacia los jueces. ¿Usted considera que este hecho se dio? ¿Le ha dejado quizá lecciones, experiencias a usted ahora que está desempeñando las funciones de presidente de la Corte Nacional de Justicia? Nosotros creemos que actualmente, el Consejo de la Judicatura actual, no hemos sentido nosotros que exista de ninguna manera una presión para nuestras resoluciones o fallos, es decir, ha existido un respeto a la independencia judicial. Pero también hay algo que es necesario comentar. Una de las preocupaciones fundamentales que existía para la independencia judicial, que podría ser vulnerada, es lo que tenía que ver con el error inexcusable, el dolo o la negligencia en el actuar de los jueces. Es decir, un juez podía ser sancionado porque en su resolución ha cometido error inexcusable, ha tenido una actitud dolosa o negligencia. ¿Y quién declaraba este error inexcusable, dolo o negligencia? El Consejo de la Judicatura. Sin embargo, la Corte Constitucional, en una sentencia, resolvió que esto es inconstitucional. En definitiva, lo que hace es que un órgano distinto a la función jurisdiccional, es decir, a los propios jueces, pueda resolver sobre estos aspectos. Ahora está absolutamente claro que somos los propios jueces que al momento de conocer un recurso de apelación, un recurso de acción, es decir, el momento de conocer un juez superior, la resolución de un juez de otro nivel, puede llegar a determinar no solamente un error jurídico para resolver el caso concreto, sino que además puede declarar de que la conducta del juez ha sido negligente, ha sido dolosa o existe un error inexcusable. No en todos los casos, ni mucho menos, pero sencillamente lo que quiero destacar es de que a través de la propia declaratoria jurisdiccional, es decir, por parte de los propios jueces, del error inexcusable, del dolo o de la indigencia, pues sencillamente se garantiza el respeto a la independencia judicial. Esto me lleva a preguntarle, doctor, si me permite, entonces, aquellos casos en que jueces, a través del Consejo Nacional de la Judicatura, fueron objeto de este proceso de error inexcusable, y con el fallo de la Corte Constitucional, ¿podrían quizá presentar su reclamo por el trato del que fueron objeto para que esto sea analizado? Bueno, en la sentencia de la Corte Constitucional hay que entenderlo de que no tiene un efecto retroactivo. Ahí existe una modulación que se hace de la sentencia sobre estos aspectos. Pero en todo caso, lo que sí está claro, que a partir de la sentencia de la Corte Constitucional es la propia función jurisdiccional la que adopta estas resoluciones. Tanto es así que la Corte Nacional de Justicia adoptó una resolución en acatamiento a la sentencia de la Corte Constitucional en donde precisamente se llega a normar el procedimiento para que pueda darse lo que se llama la declaración jurisdiccional previa. ¿Qué quiere decir esto? Que el Consejo de la Judicatura no podría iniciar una acción disciplinaria sin sumario administrativo para sancionar a un funcionario sin que previamente exista la declaración por parte de un juez de que en una resolución otro juez haya actuado con negligencia con dolo o con error inexcusable. Esto a nosotros nos parece que es muy importante y creo yo que es un avance en definitiva en el Estado el Constitucional de Derechos en la medida en que se fortalece el respeto de la independencia judicial con ello el poder jurisdiccional el poder del Estado y con ello a su vez la tutela judicial efectiva la seguridad jurídica en beneficio de los ciudadanos porque de lo que se trata finalmente es de que el sistema de justicia que es un servicio público de los más delicados del Estado esté en beneficio de los derechos de los ciudadanos y para ello es fundamental que los jueces puedan actuar en forma independiente que puedan actuar en forma imparcial es decir que nadie pueda interferir en sus decisiones simplemente los jueces estamos sometidos a la Constitución y a la ley y sobre la base de las disposiciones constitucionales y de todo el ordenamiento jurídico debemos resolver cada caso a usted le correspondió manejar casos muy delicados como el del expresidente Rafael Correa y claro se han venido escuchando una serie de intervenciones en el orden político claro está sobre la situación del expresidente y otros sentenciados por el caso Sobornos inclusive le dicen el juez del influjo del influjo psíquico ¿cómo califica usted este tipo de declaraciones? y ahora que estamos a las puertas de iniciar la campaña a la segunda vuelta electoral y uno de los finalistas es justamente de la corriente corredista estamos hablando de el economista Andrés Arauz al respecto ¿puede usted comentar algo? lo único que yo puedo comentar es de que los jueces de la Corte Nacional de Justicia en este y en los demás casos en que nos ha correspondido intervenir hemos cumplido nuestro deber hemos aplicado el ordenamiento jurídico hemos aplicado el derecho y por lo demás como juez y más aún como presidente de la Corte Nacional de Justicia de ninguna manera voy a hacer juicios de valor y menos dar opiniones que tengan que ver con el ámbito político nosotros somos jueces nosotros somos hombres de derecho y de formación jurídica y ese es nuestro proceder lo que sí he manifestado con absoluta claridad y convicción es cuáles son los principios que deben regir para un sistema de justicia y para que haya un Estado democrático de derecho y esos principios nosotros en todo momento defenderemos no porque esto sea para beneficio de Iván Zaquizela o de cualquiera juez o jueza de la República sino porque esos son los principios de un Estado de derecho esa es nuestra convicción para el beneficio de los ciudadanos esa es nuestra profesión y nuestra vocación bien metas personales del doctor Iván Zaquizela en el desempeño de sus funciones lo que yo aspiro es de que al concluir la presidencia de la Corte Nacional de Justicia de acuerdo a la ley en mi periodo como presidente es de tres años he asumido hace tres semanas la presidencia de la Corte Nacional y lo que aspiro lo que aguelo es de que después de este periodo como presidente de la Corte Nacional hayamos podido contribuir ojalá de manera seria e importante en el fortalecimiento del sistema de justicia en la defensa de la institucionalidad en la defensa del Estado Democrático de Derecho que es el Ecuador he de reiterar y lo digo de esta forma el artículo 11 número 9 de la Constitución dice algo que es muy claro para todos y para todas esta norma preceptúa que el más alto deber del Estado el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos que reconocen los instrumentos internacionales y la Constitución del Ecuador por lo tanto nuestro pensamiento nuestro actuar como funcionario público y como ciudadano debe ser precisamente en contribuir en el respeto y hacer vigentes y reales los derechos de los seres humanos tarea compleja en una sociedad por diferentes razones de orden económico político social etcétera pero ese es nuestro nuestro norte ese es nuestro anhelo y vamos a tratar de contribuir de la mejor manera desde la función como presidente de la Corte Nacional de Justicia Doctor Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana en la primera emisión de Más Noticias y esta transmisión también en Facebook Live de Cómplice FM Muy buenos días Muchas gracias Muy buenos días Un gusto poder dialogar con usted una vez más un saludo afectuoso a todos quienes nos escuchan nos miran aquí en la ciudad de Cuenca Hemos dialogado con el doctor Iván Saquicela presidente de la Corte Nacional de Justicia fue parte de la primera emisión de Más Noticias de la Corte